Bajando hasta los dos Bajando, paso la vida Más recorriendo el mundo Si quiere, quiere hacer dos días Yo soy un alma sin sueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo amo cuando lo quiero Miento, soy muy sincero Serán que las avionas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sigue el camino en tu alrededor No voy a llevarme la vida Ay no le voy a llevarme la vida Y estoy no me falta A mí no hay una vida No, no se va a volver Y no hay bathroom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!